Alguien anda De los ojos Para mi, para el centro Para el centro Ayyyyyy No, ha sido hecho ahora Primero ejemplo, arriba Ha pasado y como cuatro veces ya Ya no sé, no recuerdo Vi con el peindado de un lado OK, suelta a la ley Fuera suena en todas las obras ¿Por qué es esta parte? ¿Ahhhh? ¡¿Cómo están todas mis gentes?! ¡Vamos arriba, vamos arriba con la cámara!